Pero parece que él ya tiene quien lo consuele. Hace unos días informábamos que Silvina Escudero estaba otra vez sola. Aunque nunca lo habían blanqueado del todo, era sabido que el escudero moroche y el rubio Tacho Riera estaban en pareja. Había varias fotos que confirmaban el romance. Sin embargo, el Twitter explicaba que el amor había llegado a su fin. Les cuento que Nico Riera es un amor. Y sí, estuvimos saliendo juntos, pero ya no lo estamos más. Cada uno su vida, le deseo lo mejor. Y un rato más tarde agregó, obvio que...